Si tú lo dices If you say so If you say so Ahora veamos la pronunciación figurada If you say so If If you If you say If you say so Great! Once more If If you If you say If you say so Entonces, ¿cómo se dice si tú lo dices? Great! If you say so ¿Y esto quiere decir? Ya! Si tú lo dices Bye-bye! See you next time Bye-bye! 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 Bye-bye!